¡Muchas gracias! Entonces, ¿qué está haciendo Lupita? Rayarlas. Rayarlas canahorias. Ahí está. ¿Ya no hay? Sí, sí hay, pero es saturado. ¿Qué más? Bueno, en lo que ella raya esta, yo ya traigo la leche, las pasas y las monses juntas. Las piñas las van a poner con todo y el almíbar. Todo se pone, la lata de leche, las pasas y quedan así. Todo se incorpora junto y ya cuando tenemos todas las amores ralladas, lo vamos a agregar. Si te sientas Natalia y Laritza, dejas ver a las de atrás. ¿Mónica? ¿Mónica? No, no, no. No, 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 no. ¿En dónde estosmiyorumes también tienes que at ihm's? ¿Qué tienes que at 18um? ¡Shh! Las nueces se hacen en pedacitos pequeñitos, igual que la piña. Ay, a mí no me gusta la piña. ¿Ya se acabó? Sí, ya se acabó. No es que le está saliendo. Miren. ¿Qué más? ¿Está duro? ¿No está duro? No. ¿No? Listo. ¿Tú puedes? Todavía tiene. Una dos. Una dos. Una dos. No te doy la vida. Gracias por ver el video.